Bueno, y en la ciudad de Buenos Aires abrió el Banco Ciudad una nueva sucursal en el barrio Carlos Mujica, o más conocido como la Villa 31, el barrio 31. Bueno, ahí se dispondrá una nueva sede del Banco Ciudad que busca acercarse para generar inclusión financiera y bancarización en todo ese sector. Cerca de más de 3.000 residentes en la ciudad que ya son considerados clientes en una sucursal que tiene 100 metros cuadrados, 3 cajeros automáticos y puestos de autogestión. Estuvieron en la presentación el Ministro de Hacienda y Finanzas, también la Ministra de Educación y el titular presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje. Lo que plantean a partir de esta oportunidad de acercar el banco a la gente de la ciudad es también nuevas propuestas en materia de servicios financieros, también talleres dictados sobre bancarización y educación financiera destinados a migrantes, recuperadores urbanos, feriantes, familias en situación de calle y cooperativas, entre otros, según señalaron desde la entidad porteña.